Sin límites, la delincuencia no los tiene. Un hombre utilizó a un niño para robar en la vivienda de un comerciante. Llega el joven, verifica acá que no hay nada, mis perros ladran. El niño ya estaba sentado allá, ya estaba en la posición. ¿Dónde están los ladrillos? Exactamente, de ahí lo ingresa por esa reja al niño y después ingresa el joven. Una de esas tablas fue utilizada como escalera por los delincuentes para subir hasta la culminación de la barda. Luego, el joven y el niño treparon por la baranda del balcón y entraron al dormitorio de las víctimas, aprovechando que la puerta se encontraba abierta. Cierran las cortinas y empiezan a trabucar todo lo que estuvo a su alcance. Aquí puedo demostrar dónde se encontraban mis joyas, dónde se encontraban mis relojes. De esa manera se constituyen nuevamente hacia mi vestidor. Los rebaten todos, todos revisan bolsillo por bolsillo. Logran llegar aquí, bueno, donde estaban estos papeles, que aquí aparentemente había, bueno, un recurso económico. Y en este costado estaba escondido, bueno, el otro monto que era 15 mil dólares. Lograron llevarlo. Ellos una vez llegan acá, las cámaras filmaron que estaban descalzos para no hacer ruido. O sea, aquí... ¿Cámara graba audio? Graba audio, pero ellos no hablaron, ellos solo hicieron mímica. Aquí se le acerca el joven, intruye al menor de edad para que el menor se quede acá y vigile la parte de afuera. Si venía alguien, el modus operandi, la verdad, es lo que más nos ha llamado y nos ha conmovido, ¿no? Por favor, aprovechando sus cámaras, quiero llamar a la sociedad para que, por favor, por medio de estas imágenes que tenemos que, bueno, podamos llegar a esclarecer este hecho. Llegar de esa manera al menor de edad o al adulto y también juzgarlo. Y de esa manera también mi persona y mi familia puedan recuperar los sustraídos, ¿no? Finalmente, el ladrón y el niño, después de permanecer por más de una hora en la casa donde entraron a robar, escaparon por este pasillo, llevando dos mochilas en las que contenía dinero, joyas y otros objetos de valor. Delincuencia infantil, ¿qué es lo que dice un psicólogo respecto a la acción del menor? Escuchemos. El papá ya tiene al niño bastante entrenado, por lo visto, ¿no? Le ha indicado qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer. Al menos el niño está muy tranquilo, muy cómodo en ese lugar, caminando. Y mira, respecto al niño, pues, si no se le cambian los patrones de conducta, si no se le da otra visión de cómo tiene que comportarse. Estoy hablando de, aparte, papá, mamá, los abuelos o los tíos, influyen en él en darle otro tipo de valores. En ese caso, muy probable que el niño siga los mismos pasos que le están enseñando ahora, ¿no? Está encaminado en eso. O sea, estoy hablando de si papá y mamá fomentan este tipo de conducta y no hay otra autoridad dentro de la familia que lo induzca a cambiar de valores, esto va a que el niño va a tener que seguir esta conducta, ¿no? Porque lo que está aprendiendo y lo que le enseñan los padres termina siendo bueno para un menor porque en él es quien confía plenamente. Ahora, ¿cómo decirle al niño que lo que está haciendo está mal? Viendo las consecuencias que puede llevar con su padre o con otras personas que hacen lo mismo, eso es lo primero, ¿no? Hay conciencia, el niño puede entender, un niño puede entender, pero sobre todo cuando se le demuestra otra forma de cariño, otra forma de amor, no otra forma de conducta. Así, si le reforzamos solamente esta conducta, creemos que nos aman porque hacemos esto o porque obedecemos a papá en este sentido. ¿Qué edad podemos cambiar a un niño? Las personas podemos cambiar toda la vida, pero somos más influenciables, hasta los primeros ocho o nueve años. Y por lo que veíamos en el video, un niño no pasa de los siete años.